¡Hola! Saludos a todos los que hacéis bocadillos sin pan ¿Qué tal estáis, sobrerillos? ¿Qué tal estáis, cabrones? Vamos a echar una partilla con la lagarta en la jungla Voy a ver si me reconcilio con ella Así que, venga, vámonos a ver Voy a jugarla con la will que la jugaba siempre O sea, la normal que jugaba en el devorador en mis días mozos Que estaba el número 180 por ahí con la lagarta No era poco Así que, bueno, vamos a ver qué tal va Eso sí, le he cambiado El flash por el fantasmal Y yo creo que con esto, ja, ja, igual me reconcilio con ella Creo que el fantasmal Cuando avance el juego que aumenta todavía Mala velocidad, de velocidad La velocidad de movimiento, coño Que me lío, yo creo que puede estar Jodidamente guapa, eh, así que venga, lagartica Enamórame otra vez, por favor Que últimamente solo me garcho a la jamelga Y te tengo a uvas, venga, vamos Dale, rápido al chicote A ver, lo bueno que tiene Esta señora lo sigue teniendo, que es que la La jungla se lo hace volado, ¿sabes? Pero bueno, vamos a ver qué tal Vale, pues no he jugado yo a la bicha esta veces Y la jugaré pues igual que la he jugado siempre Al splitpull, o sea, no es un personaje De tinfa, es un personaje de De escaramuza, ¿sabes? De ir partiendo la partida Por fascículos, jeje Amo, lagartica mía, que por algo te he criado Dale, vienen los cojones ahí con los pubs Como me hacías a mí en la cama Venga, vámonos Sí, tenía unos fetiches bastante raros Esta mujer ¿Sabemos esto bien? Tiene ellos a Malzahar, Malzahar me jode a mí Lo infinito, eh Como me coja con el ulti Estando delante, me van a abrir el culete Y lo siguiente va a ser para mayores de 18 años Sobrino, así de claro los pongo Bueno, el vikingico, coño A la flaca, es counter, eh O la de Irelia, para que no lo sepa Así que si ya le ha cogido ventaja Lo va a pasar obviamente mal la flaca Uy, que bien Me voy rápido aquí porque huele bastante mal Y creo que es el señor que hay detrás del mostrador Que es un poco cerdo y un poco guarrete Vamos vikingillo, dale bien Me ha dejado la jungla De hecho iba a ir yo a todo Me había salido con todo Me ha dicho, me deja usted la jungla caballero Me ha dicho, por supuesto señor Entre hablando se entiende la gente Vamos a calentarle bien Tinelli ha estado muy puseado Bueno, Olaf ha estado muy puseado Ahí no puedo yo hacer nada ahora mismo Lo que tengo es tener un ojo Por si le llega Por si le llega el grillico Que tiene la jungla A cazar Para meterle un buen counter gun Vale, está yendo, ya estaba diciendo que está muy puseado y sin visión Después le gankean y la culpa es de jungla Suele ser así, jeje No me preguntéis por qué, sobrinillo Lígate ahí a mandar Con los pájaros cantores Venga bien Venga bien Venga bien Draven, Draven al principio lo hace counter a Le hace counter a Vayne O sea que Tiene más o menos el mismo rango y como digan de intercambiar Le pega a dos toñas el Draven que le baja toda la vida Así que tiene que tener cuidado Y a ver si puedo ayudarles Lo que pasa es que con este personaje No sé yo Va a bastar que le ponga una linternic al otro ¿Sabes? Lo primero de todo es ir bien farmeado con la lagarta Hay que jugar para uno mismo Así es como yo llegase Yo llegué a ser en su día un grande con ella Venga, vetele Es que se come la jungla, tío Da un gustico Da un gustico interesante Venga, acá ahora sí voy Tendría que haber empezado el trade Ya, se tenía que dejar coger el tron, de hecho Eso no me sirve Toma, ponle espabilao Jeje No me sirve eso, tron No me sirvió una mierda Nada, nada Pues tú, pues a farmar que estoy perdiendo ya el tiempo Mira, mira Oh, oh, oh Eh, eh, eh Buah, pero esto entro yo, eh Están los dos hechos mierda Ven aquí, morete, cabrón Preparame un keba, por favor Eh, 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 le he dado la calma Ahí va Oculta una calvicie el sobrinillo Bajo esa capucha llena de roña Pues ahí le he dado Jejeje Y esto a pusearlo La línea siempre pusea con este Con la lagarta porque puede No son nada Y ahora, pues va a perder bastante, eh Porque no acabo de garchar Ah, bueno, no, tiene el Toda Spawn, el jodido Oh Qué cabrón el Hassan Bueno, pero bajo torre va a perder más de uno Me molesta de sobremanera la pasiva esa del escudo, eh Que te quita... Me molesta, me inflama los cojones de una forma bastante dolorosa Si os tengo... Yo os quiero ser sinceros Yo os quiero ser sinceros Os quiero ser sinceros Os quiero ser sinceros Igual me hago el Smite del rojo, eh Ya que con el... Con el Fantasmal No voy a necesitar Más velocidad de movimiento Ni llevo velocidad de movimiento La runa, llevo... AD y... Y velocidad de ataque Me fío del Fantasmal Es que está rotísimo Ahora, no necesitas más... Correr más Y quizás me haga mal ante un Randuy Ya veremos Potas necesito, tú Y esto también Igual me hago las Tabi de Ninja Igual me hago las Tabi de Ninja Porque... Irelia son básicos Driven son básicos Y Cassie no son básicos Pero... Esa armadura también nos vendrá bien Es que las de velocidad, Sobrenillo Desde que le han metido el último... El último... Nerf... Ya las nerfearon un poco una vez Y ahora las volvieron a nerfear Y creo que las han dejado un poquillo... Mierdecillas, eh Es mi opinión Es verdad que son muy baratas y tal Pero eso no te da 10 de movimiento más Es una... Es una puta pena Es la Night... Es la Night Jordan Pero que te compra en el mercadillo No están bien Venga, venga, leveando, leveando esto Después de Sobrenillo Así funciona Shibana No tiene un buen early No tiene unos buenos gankeos en early Pero... Como te comes la jungla Y vas apareciendo en las líneas y tal Y llega un momento en el que está jodidamente envolvido Me acaban de ver Con el cebollino que hay plantado Cabo la puta Si no viene Kha'Zix Que no quiero Estamos jodidos con ETAs, eh Mira dónde está el otro Vete, 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 vete De ahí, vete, de ahí A protegerle la W Está bien Sabía que iba a venir el grillo Pero eso había dejado un guarda atrás Y vino por el otro lado ¡Un Loki! Se ha agarchado el vikingu Bueno, han muerto los dos Pues no está ni mal ni está bien Ni hace frío ni hace calor Lo que sé es que todo este farmeo me lo llevo yo Eso sí lo sé, a ciencia cierta ¡Dámelo a mí! ¡Dámelo a mí! ¡Y dámelos a mí! Es lo que os digo Mirad, nivel 8 Es que... Voy por dos niveles por encima de Yasuo ¿Sabes? Ahora recuerdo porque te amaba Lagartica mía Después te saco un ratico Al balcón que te dé el solecico Que sé que eso a los lagartos Me gusta mucho ¿Cómo le sé recompensar sobre nicos? Por su duro trabajo Nos vamos a meter aquí En plan ninja Y a la que se emocione le va a poner el cuello con win Le tengo todo, ¿sabes? A ver, a ver, a ver ¡Una Q! ¡Mételo una Q! ¡Es momento! Me da igual ¡Buah! ¡Buah! ¡Y es esto! ¡Y es esto! Farmeas 8 minutitos Te llevas una muerte o dos Si puedes, de alguna línea Te pones con 2 o 3 niveles por encima de los lanes Y esto está roto Y después llegan las caramuzas y tal Y es la gracia de este personaje Es lo que tiene No tiene otra cosa Pero es que destroza demasiado, tú ¡Oh! Ya he visto como lo hemos volado Y además se junta al vikingo Porque también ya sabemos que está fuerte de cojones Pues ya ves tú Ya ves tú a lo que venían Ya ves tú a lo que venían, sobrinillo Explicadme Bien ¡Y vámonos! ¡Vá! ¡Vámonos! Que ya está bien la broma Joder, tengo ya la navaja Es que el ulti del malza no me las quito con el mercurio, ¿sabes? Me dura lo mismo Y una de estas Ahora le diré a titanica, ¿eh? Sobrinicos Que con este personaje es brutal No de nada al grillo Venga bien Al menos que no se lleven una asistencia por la cara La titanica para mí es el ítem más core que tiene este personaje Por el simple hecho de que Es un campeón que yo uso mucho al split push, ¿sabes? A no dejarle jugar a su juego Y pues la titanica te va de perlas para ello Además te da mucha vida máxima que te va bien Y un buen daño Claro, con la culo aplicas dos veces y todas las pollas Pega mucho con la titanica Es que claro, el devorador antiguo iba genial Porque sacaba de cada... de cada hostia le daba una doble O sea, entonces la ha tirado dos veces en la mierda esa Y le ponía fino ¡Eh! Grillo Rodolfo, se me había escapado de la jaula, mira donde estaba Te jodo el culo, te jodo el culo ¡Eh! 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 Me voy, me voy tú Me voy más que nada porque Sé que tiene el ultimate Y si no tiene el ultimate Los mato a los dos, ¿sabes? Me encaro con el otro Le meto el fantasma y le salto con el dragón Y lo deleteo, eh Pero el ultimate, es que el ultimate del monete me va a tocar los huevos mucho, tío Es que... Una vez te pillan, que él no te vaya a matar Como te van a hacer focus, vuela, ¿sabes? No tiene mucha... mucho tiempo Me da mucho asco ese personaje a mí Le estoy cogiendo un asco interesante Y a menos me preparas un queba de vez en cuando cuando se lo pido Pero es que no me los pepara nunca No puedo hacer nada Irelia, mi ica Te hace mucho counter ese tío Sabes que Irelia se cura, pero es que Ola se cura más Y cuando lo quieres stunear, tiene el ultimate que no lo vas a stunear, pues ya me dirás tú El resultado es matemático A menos que le coja mucha ventaja a Irelia A este es que le quiero calentar, eh Me tiene, me diría los cojones ya Inflamás, pero bien Mira, Valor, la favote Vale Te reviento Es que pega una barbaridad, tío Pega, pues una barbaridad Buena la Vingelsin abajo Buen banqueo del vikingo, eh Venga, bien, que va a estar el octavo haciendo bien Dale coleta Mira como le tiene la coletilla, que es que pega un katana Eso es porque le da con los máximos cojones posibles Venga, está bien Oh, la estamos moviendo yo y el vikingico, eh Vale, es que también vaya dos... vaya dos briser, nos hemos juntado aquí Son dos personajes que aguantan mucho y tienen mucho DPS La verdad es que ni entre los dos juntos tenemos un puto stun, ni nada Solo tenemos slows y... Y bueno, yo ni eso El empujoncico de Drago Eh, si nos encabronamos los dos nos que les costará pararnos, eh Además vamos fuertes Mucho Esto como yo, eso no lo quiere para nada Absolutamente para nada Pues me lo llevo yo en el vikingo Mira, es nivel 11, eh Es que es... Es el minuto 13 y llevo nivel 11 Eso no es lo normal, eh Que ahora va fadeado Va gordísimo Como un potrako, ¿sabes? Y tengo yo más nivel que él Y soy jungla que siempre vas por debajo, o sea Estoy recordando porque te quería, amor mío Ah, que ya te digo, no es un personaje de teamfight Shibana, eh Eso hay que tenerlo en cuenta siempre Ese pilar sí, ese pilar sí me ha gustado, ¿ves? Uuuuuuuuy Uuuuy Eh Bueno, va, es worth Si le... con que le hubiese llevado una hostia con el red ya lo mataba, eh Pero... ¿Cómo zumbaba el cabrón? Corría por su vida, eh Pero ha corrió bien Se ha ido a la posada un poquito Está bien Y ahora tengo con el red y nos lo fumamos, eh Ya, a ver si nos la fumamos Me estoy le colocando allá y no me lo he acabado Que caja uno Un enemigo Mira a coletas como le baila el agua Que pesado, a mí ya eso se me hace muy pesado el personaje ese, tío Eh, oh dios Uy, que te he visto Uy, que te he visto Vale, tiramos esto, tú A no balear, cuidao, cuidao Al maldito telespor está aquí Ahora sí ¡Ay, hola, amigo! Vea, otra vez no he podido asaltarle porque el otro carón me enchufa el ulti y me deja ahí clavado No parecen tener vision aquí, eh ¿Vosotros qué decir? Es que yo creo que me lo follo Vale, 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 me parece bien Me parece bien ¡Oh! Hemos sido una mierda Cuán muerto estás ¡Oh! Con los cojones la calva te he dado Le ha dado con el fufu en la calavera sobre niño Golpe de fufu Es súper efectivo contra el buquecito Venga, vamos ¡Oh! 5 muertes llevamos ya Y nivel casi 13, what the fuck What the fuck is this shit? Sobre Nikos, please ¡Oh! Ahí me lo llevo yo Ha plantado una cebollica ahí en el dragón Que siempre va bien ¡Oh! ¡Oh, el grillo Rodolfo! Ahora sí que lo voy a meter en la jaula otra vez Mira, mira, mira como zumbó, mira como zumbó, mira como zumbó Joder, el puto es Mike ¡Oh! ¡Oh! ¡Vale, lo reconozco! Lo quería para mí y lo he intentado robar con la E Jejeje Yo nunca os miento, sobrino ¡Jamás! Que no pare la fiesta aquí Venga, nivel 13 ¡Hostia! Oye, déjate que con el fantasmal yo creo que ahora funciona mejor que con el flash ¡Ojo eh! al dato Es que salto ya tienes con el ulti, ¿sabes? Lo tienes cada rato, si no tienes CD el ulti de Shibana Pero ninguno, si es que lo tienes todo rato cargado Mira, lo acabamos de usar para hacer el golpe de fufo al huesito Ya lo tenemos otra vez Vamos a hacer una de las cosas que se da también a esta muchacha Que es de pusear una línea Venga, bien Como me gusta esta skin, cada vez me gusta más tú, cada vez que la veo Pero si es que ya sin la hidra ya pusea bien Pero es que cuando tienes la titánica Desaparece la oleada, la miras y desaparece Mírala Lodi vea el grillo y le habrá tirado el ulti Y le habrá dejado ahí In the shit In the shit place Tenía que emitearle el lobo sobrinillo Maldito Siempre que podáis, siempre os lo digo Y siempre que podáis emitear el lobo enemigo Es demasiado, demasiado beneficioso Es que cubres una parte de la jungla entera No se hacerme esto o la coraza del muerto Es que la coraza del muerto va muy bien Bueno, en un momento empezamos con esto Que estos items nos sirven tanto para hacer una como para hacer otra Y ya nos decidiremos Es que el randoid me gusta mucho Igual me hago randoid Me parece uno de los objetos más completos del juego Siempre lo he hecho ¿Qué tal vikingi? Bueno tiene 20, se ha dado bastante ventaja Pero Dreven empieza a ponerse fuerte Madre mía lo que pego ya Toma, en todos los dientes está dado oro Madre mía El leproso tú Es fuerte, pero a ver No deja de ser un support, ¿sabes? Charle huevos ahí Se le está ido al lado ya mucho Yo voy a hacer split Que para eso sirve este personaje ¿Habéis visto como puse ahora? Oh Deberían empezar a correr Ay, ay, entreténmelo vikingicos Que al final me meto hasta la puta cocina Ya verás como si Es que da gusto, da gusto Hala Ya tiene alguien que ir a defender ahí Se quedarán 4 por el mapa suelto Y si estuviese vivo El coleta Pues lo podríamos Podríamos ir a pulsar una línea a todos Y llevárnosla Así como Minchello ha ganado en su día Partidas con Con la lagartilla Haciendo split A ver, ahora está bajo Dreven Eso, eso es predecible Entonces tú, pulsas una línea al máximo Te vas rápidamente a otra Y con la W corres un huevo Y te los haces Y siempre haces que vayan detrás tuyas A este al final le voy a partir la cabeza Porque se está fridando Y me está tocando los huevos ya ¡Eh! Las barriñeiras ¿Qué hacéis, pavos? Que os reviento los dos la cara Voy casi a nivel 15 Sabes lo que te digo, ¿no? Este es el que me preocupa realmente El morete Te reviento Te reviento Te reviento, te he dicho Se muere ¡Oh! Madre mía, tío La que... la quiero por esto Es que la quiero por esto ¿Qué tesitura más grande, sobrinillo? Es que quiero a la Jamelga Me he enamorado de ella ciegamente, pero... Donde siempre hubo, siempre queda Madre mía, tío, barrio el filósofo y todo Venga bien, venga bien Es que mira, llevo más farmeo Osea, 152 es el farmeo... Un farmeo normalillo, en línea Bajito, en línea Pero coño, es que llevas el farmeo en línea Con un jungler, ¿sabes? Se te va, pero bien ¡No! El ultimate del puto... del puto Fugachú, tú Pues se agarcha a los dos Se le fue la olla y a los last totalmente Pero mucho Pero mucho Pues como ítem de resistencia mágica Déjate que creo que... ¿Dónde está? El velo del hada me puede ir bien, eh Si me puedo quitar un ganchico del 3, un ultimate del otro Si no me tira la de antes, pues se empana Me puede ir bien 42% corro ya, eh Con el fantasmal Oh, shit ¡Pero hazle un soriequetón! Que va, si le hace un soriequetón ahí sobre niños Se lo hacen a él, pero en el ojete Ahora que se tira Has tirado un hacha, desgraciado Ese tío está enfermo Se aburre Bueno... Seguimos... Me seguimos sobre... Sobreleve... Sobreleveadísimo Sobreleveadísimo, vamos Casi nivel 16, tú Es que vaya toñas ¿Qué dices? Vaya toñas Pero es que voy tanque, ¿sabes? Es que ya aguanto un montón Es la gracia No, vamos para allá Vamos a poner un maldito gol aquí sobre niños, que si no luego... Siempre que vayáis a hacer split Mirad siempre tener algo de visión en la jungla, eh Que si no, estamos jodidos No le deis un doble al grillo, por favor Si no había hecho nada en toda la partida Pues anda de dos muertes a un grillo Déjate, eh Vamos a darle bien No, nivel 16, vamos Y 14, el Olaf y... y el Yasuo ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Dónde has tirado la hacha hasta Pisco? ¡Ahí la ha dado bien! ¡Ahora sí! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí te he visto, amiguito! ¡Dale! ¿Dónde va usted, señor? Déjelo... déjelo tranquilo, por favor ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Le iba a meter el ulti a uno y le he metido al final a los dos! Por espabilado ¡Ha fallado, cabrón! Y tenía el Sonic Aetón, eh Si se le iba a meterlo, me lo he reventado en el aire ¡Esta! ¡Esta es la magia de la lagarta! ¡Si no tiene más! Te fedea hasta el innombrable Y luego para reventar culete ¡Oh! Y... Y esa, eh Del trundle, ¿alguien me lo explica? ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡This leproso trundle! ¡Hostia, qué cojones! ¡Dale, dale, sin miedo! Joder, no hacemos una puta mierda de daño, tú ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Muérete! ¡Eh! ¡Te voy! ¡Ah! Un hacha perdida del otro medio ¡Qué suerte tienes, cabrón! Madre mía Se nos ha ido a la flama por tirar la puta torre Que no le hacíamos una puta mierda de daño Porque no le hacíamos una puta mierda de daño No sé si os habéis fijado esos hornillos Pero no le hacíamos una puta mierda de daño Ahora a la otra nos la agarchamos, a la flaca, eh Entonces... Pues Edward Nos han matado a tres Pero Edward, Edward siempre Pues se nos han recuperado, eh Vamos a 20-28 Oye, no tenemos demasiada ventaja O sea, a ver, los fedados somos nosotros O sea, nosotros Shibana y Olaf, pero... Con un D-Bank que empieza a pegar ya lo que pega y... Que lleva 11 muertes, eh Y es que tiene los ítems para reventarnos vivos Mucha penetración de armadura, tú Y daño por... Un 15% de daño nos va a estar pegando a mí, al otro, ¿sabes? ¡Oh! Venga, se pone la cosa bien Si es que así son como son guapas No me hubiese gustado ganarla al minuto 20 A mí me gustan así, como Es la magia de este juego Y esperaba que empecé con mis benditos splits A tocar los cojones ¡Ey! Lo quería robar con la E Oh, robar, si es nuestro, pero... Quería llevármelo yo Una oleada menos ¡Ey! Se te va a la olla, mierda ¡Baaah! ¡Hostia! Pues... Aún todo que se ha quedado tú Le ha faltado para palmarla el pelón coño No hemos vuelto locos ahí, eh Cuidado que os la lían ¡Cago la puta! Me voy, me voy Dime mucho rodeo ahí, eh ¡No, cabrón! ¡Madre mía! ¡Pero cómo pica esas toñas, tío! ¡Que tengo 205 de armadura! Y pa' quitar media vía a E2 ¡Madre de Dios! Tendría que haber salto directamente desde los pájaros cantores que estaba con la R ¡Pero es que se me habían ido ya demasiado lejos! Tenían que haber luchado ellos viéndome ahí Tenían que haberse puesto a luchar ahí en esa zona Se han ido corriendo por el otro sitio, hacia la torre y ya Con el salto no llegaba y me hubiese quedado muy lejos y me quiteaban fácil Un fallo de... de comunicación aquí ¿Por qué no la tenemos más que nada? Y vamos a pillar a uno, no El fajín no quitaba, ¿no? Ya el... el este del Malza ¿O sí? Hostia, yo hasta ahora estaba muy convencido de pillarlo Pero ahora no... no... no sé yo, no me acuerdo Creo que no funciona ya, ¿eh? Voy a hacer la... la malla de espinas, creo, ¿eh? La malla de espinas pa' que... pa' que se reviente el puto fumanchuca a veces que me dé Porque es que si no... Si, ahora lo vamos a jodirme Me vendría también muy bien un corazón helado, ¿eh? Pero... Que se lo haga el leproso, tú Yo quiero que a veces que me pegas arrepiente de ello Es igual, a ver que... Dime, porque nos está pillando siempre con el ulti del Malzaechado O ya muy tocados y tal Pero a fumanchor ahí me lo cojo en uno contra uno Lo sigo reventando vivo, ¿eh? Hacerme caso Lo pongo, pero fino No es que venga, me enchufo al fantasma, le meto el randoim Y el esmai rojo y... no tiene nada que hacer, pero absolutamente nada Creo que sí, como tenga alguien que la haga peón Ya tiene un montón de daño Tranquilos ahí, que no se enganchen Que no se enganchen, por favor Pero muchachos, que estamos arriba yo y abajo loraz Que somos los que vamos fedeados No os enganchéis los tres que vais por detrás Ay... Buena, buena vikinguico Vamooo Me vienen por... me vienen por la jungla estos cabrones Ah no, coño, no va a coger Pensaba que me ha caos por la jungla, tú ¿Dónde salí de ahí? Le podría haber tirado... me hubiese dado tiempo para tirar la... la torre No funciona así El equipo ha destruido una torre Eh, ya no me pica tanto, eh Eh, suena que soy 250 de armadura ya, me nada faltaría Ay... 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 ¿Dónde vas, mi hijo? Le he dado, le he dado con el randuin, eh Le he dado con el randuin Uh... El grillo, Rodolfo, is there ¿Dónde iba ese... Ese engendro? Lo quiero yo, ¿sabes? Ay... Si, el Draven revienta a la... a la otra, eh Y tiene un esnoval el Draven bastante... bastante choco, la verdad Venga, bien Y la magica de espinas, ya Decíame esto que me lo pruebe Venga, vámonos, vámonos Y déjame mirarme el culo, cabrón Que te pegue un puñetazo que te reviento todos los dientes ahí en la pared Que mala hostia tiene la lagartica, eh ¡Hombre! Como me entere yo que le mira el culeto otra vez a mi señora Salto por el mostrador y te pego una pata en los cojones, que vamos Va a cantar hasta en chino Venga, vámonos Va a gritar hasta en chino, sobrinillo Me va a inventar el grito Vámonos ahí Uh... ¿Qué cojones tiene? ¿Qué le...? ¡Daaah! ¡Eeeeh! ¡Os reviento! ¡Os reviento! Os reviento si os saco chorra de niveles ¿Qué? ¿Qué hacéis? Os reviento Vaya, ahí lo de mercurio me hubiese servido genial Y... Nah, ya no lo voy a matar Así de sencillo es Si es que es lo que digo, si es que entre yo y Lola lo tienen difícil Pero... ¿Cómo lo...? Eh... Si, el problema es el Draven y el Morete, tú Vamos que hay un elemental, eh ¡Ay! ¡Un infernal! Joder, que después... Mis sobrinos más pupas vienen ahí ¡Ay, tío, barrio! ¡Ha dicho infernal! ¡Ha dicho elemental! ¡El infernal, coño! ¡Callaos de una puta veo! ¡No pido, por favor! ¡No seáis pupas! Os lo digo yo Es el nuestro ya Cuidado con el ulti de Draven, eso sí Y dice, si ya tienes todo el dinero y tal ¿Para qué hace la jungla? Pues para que no se la hagan ellos, sobrinillos Que a ellos sí que le faltan ítem por hacerse ¿Le echamos huevos y vamos al Baron? Yo antes tengo que robar esto, tú Estaba aquí calentico y lo quiero para mí El Dread me viene genial ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Echarle huevos ya! Que estoy llegando ¡Oh, ahí te has quedado sin Dread, Fumanchu! ¿Qué hay? Nada más faltaría el Dread a ese tío ¡Hostia, ese teleport! Venga, venga, esto debe ser nuestro, eh ¡Vamos! ¡Sin boost que tenemos! ¡Buena, amigos! Ahora sí se nos pone bien la partida, eh, joder Se está poniendo puesta arriba Pero esto ha sido un golpe duro para ellos Lo digo yo desde ya No me hacéis una mierda con mi velo helada Que para eso lo tengo Es que parece que no, pero de AD metemos un montón de daño, ¿sabes? Y con la poción que hemos pillado, pues nos curamos Me puedo hacer el de ruina también, eh, la poción de ruina ¡Uy! ¡Hueles a muerto! ¡Hueles a muerto! ¡Hueles a muerto! ¡Hueles a muerto! ¡Me la ha robado el vikingo! Le he hecho yo todo el daño Pero bueno, está bien Está bien porque me cae bien ese tío Tiene huevos bien puestos ahí Vamos a enchufarles el varón, coño Que si no, si os fijáis con el varón parece que zumbes más ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Lo que te cuesta pushear! ¡Mírame a mí! ¡Mira! Así se hace Aprende un poco La bendita titánica, tú No, no Que haces troll, vete de ahí, por favor, leproso Que al menos los garchan aquí Y ahora mantenerles todas las líneas pusheadas Que ellos tengan que venir detrás nuestro Y así somos nosotros los que marcamos el ritmo Somos nosotros los que ponemos las reglas de este juego Hostia, ahora mismo acabo de sonar como un puto dios, eh Ahí, ahí Que se deben ir detrás mío Mira, ya han salido mis compañeros Le falta 20 segundos al caleta Ya sé que se han ido, ya Mira, a ver, y aquí están Y tenéis, es que se tiran toda la partida detrás mío, tú Y esto es un problema porque A la que podamos ganar A matar a uno suelto o algo Tenemos todas las líneas pusheadas Eso quiere decir que podemos empezar a sacar torres e inhibidores A saco Es la magia, eh Vale, se ha ido Irelia Y el grillo está abajo El grillo está espilpusheando todo el rato, eh Parece que se han dado cuenta, eh Conmigo y con Ola lo van a tener bastante chulo Tío, la tontería se va a... Pero es que al final no hace un split No gana la partida Se te ha ido al lado ya totalmente, tío Ahí sí que no, eh Mira dónde estaba, tío Y que no tiene flash Tío, la tontería está farmeando un huevo ahora las líneas, ¿sabes? Al final va a acabar pegando y todo Mira a Bingelsi, métele bien, señor Tomato Tío, vaya nombre ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué te he pillado? El bendito Randuy ¡Randuy! El mejor ítem del puto juego Un eslobo de 4 segundos en área, a ver si lo veis normal Aparte ya los stacks de A están rotos y las pasivas están rotas Y la activa están rotas Ese es el mejor objeto del juego ¡Ah, bueno! Estoy greedy, estoy ofensivo Vaya palazo lo ha pegado en la clavícula a la... A la norefica, a la flaca Pero es que... Si hay que matar al Fumanchu, si no... El problema sigue ahí Venga, vio Te han pillado Este es el que me da miedo a mí Pero es que mira, mira lo que ha hecho, tío Mira lo que ha hecho ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rabia me da! Jejeje Nada, no pasa nada Hostia, me va a salir un lamento de desesperación, eh No, pero está bien, está bien La partida me está gustando un montón, eh Me parece... me está pareciendo... me está pareciendo bien La verdad es que... me... necesito ya para el cuerpecito una buena T-Fight, eh Es que ya empieza, tío Los equipos que empiezan así y acabáis el 100% a veces perdiendo la partida Están empezando a morir en sitios ridículos, tío Cuando empiezan a morir así como si fuesen Pokémon, ¿sabes? Uno por uno Se te hace la partida... imposible de carrear tú Porque... estáis siempre 4 y no podéis engancharos ni... Ni pusear bien, ¿sabes? Tampoco, porque siempre van a ser unos más en el mapa moviéndose y eso Ahí, señor No me hagas enfadar, por favor Mira, otro, otro Me cago en la puta ya Te reviento, fumar chulo huevos Te reviento, te he dicho Me daba igual, sobrino Yo lo que quería es matar a ese cabrón que metía hasta los huevos Y ya veis si lo reventaba Me estaban pegando 3 tíos aquí ¿Veis? Pero otra vez Por culpa del vikingo, pues... No está bien, eh No está bien En los equipos que empiezan así no puedo Yo jamás lo entenderé Igual si sacamos el dragoncito Que le está dando la bait Ah, no, no le está dando No, por hecho se lo estaba haciendo Digo, es una poco locura, pero... Bueno, se lo podría estar haciendo Bueno, no tienen visión Mira dónde estaba cada uno Hostia, support contra hiraya Está rotísimo el trun del tío Está rotísimo el trun del tío Que support, ¿sabéis? Fíjate Lo que le estaba haciendo a la flaca Maldito lebroso, cabrón Venga, vámonos, por favor No volváis a morir por ahí sueltos Que entonces ya sí que me va un ataque de rabia, eh Os lo digo en serio, además Venga, hombre También está muerto Bueno, bueno, bueno ¡Esto! Esto es lo que he estado operando toda la partida Menos mal Ahora sí la estoy viendo Ahora sí te estoy viendo Señor Tomato Así me gusta a mí Jejeje Ya debemos finir ahí, eh Ostia, ahora sí que tenemos que acabarla ya 40 minutos de partida, tío Me estoy ahogando ya Venga, bien Que esto lo peleamos de ganar hace mucho tiempo, tío Y que se lo está poniendo en contra, macho Al final Pero mira Realmente haciendo tanto split en todas las líneas No hemos dejado que aprovechen la muerte en ningún momento Para coger nada, eh Han tenido que estar siempre protegiendo líneas Y eso es lo malo Que lo bueno de la lagarta es que no les dejan aprovechar nada El bendito split El bendito split Y el pulso de líneas tan, tan devastador Le podemos dar, eh Son tres Son dos, que dejo Vale, vale Inhibidor down Inhibidor down Cuidado que os pillan A mí no, a mí no Todo planeado Oh Mira como voy en llamas Madre mía Mira, 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 mira Mira como limpia esto Madre Locos A ver, les va a salir bien Porque está Está llegandola Yo ya no llego ahí Se están enganchando cuando no deben Oh Oh ¿Qué ha sido eso? Venga va, venga bien En serio tío Es que que necesidad engancharse Que me pica en mí si esta bomba Hijo de puta Que rabia me da Es que no lo entiendo Pero bueno, vea Han logrado sacar ventaja Pero no pueden aprovecharla Realmente No entiendo muy bien que hacen a veces tío Os lo digo de verdad Cero tiene daño, ya no me hace tanto daño eh Ostia, si que me haces Venga a torre a todas por el culo Esto es importante Es una escaramuza Pero no me llevan a torre Este como va El grillo está muerto Se le va a llevar también la torre Pero está muerto Y ahora se quedan ellos con cuatro y nosotros Salimos todos Así que es totalmente worth Porque este no se nos va a escapar ni loco Mira esta es la táctica De la tenaza sandwich Sin pan Oh A ver para donde corre ahora cabrón Eso no funciona así Yo te lo explico bien Pero ven Ven que te explico como funciona esto Ven Así Así es como va Y me ha metido dentro del fufo un pilar El otro Jeje El otro leproso Venga bien Joder Ya lo usaron Ahora si que tenemos que poder Ahora tenemos un inhibidor abierto Otro roto Y eso es la bendición de los Spits eh Parecía que ellos salían ganando en las escaramuzas Que los iban pillando por suelto Y aun así no hemos estado llevando suelto más objetivos Buenas coletas ahora si joder Eso Es eh mi equipo Casi bien que ha molestado con los Spits Puh que se ha llevado el tío tres torres el otro Dejalo tranquilo Dejalo tranquilo Vamooo Venga bien Oh la barriñeira Venga vamos a tirarlo ya que me tenia hasta los huevos tu Al final he temido por la partida y todo tu Dale bien Dale bien, dale bien Dejado de mierda Joder Me estaba acojonando tío Pensaba que iba a ser otra partida como la de Irelia Sabes que voy field, voy bien Pero llega un momento en la partida en que No sabes porque se mueren solos Osea Cogen a uno Como una vez que han cogido la la Casi dentro de la base enemiga No habíamos nadie ahí Y estas sin flas Y dices ¿Por qué este hombre se muere ahí? Y lo enganchan Después dices bueno vamos a esperar a que salga ¿Qué hago? Split puseo, puseo otras lineas Así no pueden ellos pusear una y tirar torres Porque tendrán que venir gente a defender Porque además iban a necesitar dos para defender Porque si no ya habéis visto el Draven Estaba el Draven pegándonos que iba fedeadísimo Y no hemos llevado la torre riéndonos de él Osea Tienen que ir por lo menos dos a defender Entonces no les dejas que aunque saquen ventaja De un error de tu equipo Osea que los pillen solos una vez o O reyes así Si tienen todas las lineas puseadas No pueden sacar partido nunca de eso Nunca Entonces Es una presión constante A la que digan hostia venga vamos a sudar de Dishivan Y vamos a llevar nosotros una torre Que también tenemos que hacer Pues te comes tú dos Porque es que ya habéis visto como pusea Entonces es un problema que es muy difícil de parar Y yo os como... Es así como la jugo Siempre yo os digo que La tenía maineadísima en su día Si que es cierto que ha perdido un pelín Pero eh con el fantasma lo... Eh lo arreglas un poquito eh Porque si es cierto que tiene un pelín de menos daño Que antes con esta build Que es la misma gracia antes Pero a la vez Corres un huevo con el fantasma Y me ha gustado eh Cuidado que igual me reconcilio con mi lagarta Que... Joder Últimamente estoy descubriendo junglas nuevos Que... Que entre el cambio de la trinidad y... Y el fantasma me están gustando mucho tu Pero a más de verdad eh Os lo digo Eh Karim también En Karim lo tenía en el balde de los recuerdos Lo he jugado hace nada Y he dicho Hostia si esto está roto con la nueva trinidad y tal Y la jamelega igual Hace mucho la jugada digo Hostia como está la jamelega Eh... Ahí ya vamos... Ya vamos adaptándolo a los nuevos parches Que parece que no pero han cambiado muchas cosas Aunque lo parezca Y joder pues está bien Y joder la partida esta ha sido guapísima tío Al final me he puesto hasta nervioso macho Que parece... Cuando empiezan a morir por suelto parece una pandemia No lo hacen en toda la partida Pero una vez pasa una vez Empiezan a hacerlo constantemente tío Y eso me pone muy nervioso Me pone muy nervioso Así que nada sobrerillos Espero que lo hayáis pasado bien con la partida Y nos vemos en la siguiente Venga cabroncetes Hasta luego